¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! De hecho eran no sé cuántos me gustos para otro vídeo de reacción que vas a grabar en brevas tú ¡Haga, dale! Sí, ¿qué le de qué? Ya no sabes ni cómo va este tema Bueno chicos, una vídeo de reacción que de repente ha aparecido O sea, un vídeo que de repente ha aparecido Y lo ha petado, lo está petando por todos los lados Y de hecho, nos lo habéis puesto en comentarios de vídeos que no son vídeo reacciones En el Roby Survival del lunes hay un comentario Que no me chupéis la mano, qué asco Hay comentarios de, por favor, hacerlo vosotros, los dos Roby y Mel, lo pone en los comentarios Pone Roby y Mel O sea, no pone a hacer la vídeo reacción esta, no Pone que hagamos esta vídeo reacción que ha salido hace una semana Y el canal original no llega ni a 100.000 suscriptores Y tiene el vídeo 45 millones de visitas a día de hoy Y tiene una semana Bueno, vamos a hacer la reacción al vídeo de la... De la Peppa Pen Song O... O Pineapple Apple Pen O... Bueno, es una especie de... Pineapple Apple Pen ¿Eh? Pineapple Apple Pen ¿Qué? Pineapple Apple Pen Hostia, ¿tú te lo has practicado o qué? No Bueno, sería Pineapple Apple Pen ¿Cómo, cómo? Pineapple Apple Pen Eh, eso se merece un me gusta Eso se merece un me gusta Bueno, 15.000 me gustas para... No, 20.000 ¿Reacción con Mel? No, 30.000 No, 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 no No, no, no No, no, no Hemos dicho 15.000 para otra vídeo de reacción con Mel No, 20.000 20.000 me gustas para otra vídeo de reacción con Mel Vale Como se trata de un baile Como se trata de un baile Yo voy a intentar hacerlo Después Y todos nos reiremos de ti Hay o no hay reto Sí, sí, hazlo, hazlo Sí, ¿no? Sí ¿Hay reto? Lo hago yo después Venga, vamos Vamos a ir a por la reacción, chicos Vamos a ver qué... ¿Cuántos minutos dura? Un minuto No llega ni minuto Ah, venga, venga No llega ni minuto Por cierto ¿Quién tiene Apple Apple? Sugerencias para más vídeos raros Abajo en los comentarios de este vídeo No le denos todos los demás, ¿vale? Así que 3, 2, 1 No sé si ni siquiera se está escuchando esto Voy a quitar las anotaciones Ah, sí No has leído los guiones entonces, ¿no? No Vale 3, 2, 1 Vamos Algo me dice que va a haber una manzana A mí un chino Algo me dice que va a haber un chino Y a 1 No hay máscino B, 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 B B, B, B B, 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 B A, B, 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 B I have a pen I have a Apple Nail manzana Un, Apple Pen Esto está hecho viral Yo voy pillando los pasos, ¿vale? Es broma ¿En serio? ¿Ya está? Sí ¿Me lo estás diciendo en serio que ya está? Se te va a reproducir otro Ya, 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 ya O sea Eso Tiene casi 46 millones de reproducciones A día de hoy Sí, es que a los seres humanos me cuesta mucho reír Sigue mi culito ¿Intentamos el baile? Bueno, ¿intento el baile? Venga, yo lo intento contigo ¿Ah, lo vas a intentar conmigo? Venga, vale, vamos a por ello Lo tengo, ¿eh? ¿Le das? Voy Vamos, dale Vale, vale, vale Lo estoy viendo de fondo, ¿eh? Déjame hasta el bigote ¿Este es el baile? ¿Me quito igual la apple? Y ahora Uh, Apple's back I have a pan I have pineapple Uh Pineapple pan Apple pan Pineapple pan Uh P olmaynapple App pa P olmaynapple App pa Toma ya, chaval Vale, yo no voy a hacer esa cosa ¿No te atreves a hacer esta cosa? No me atrevo a hacer esa cosa ¿Seguro que te atreves a hacer esta cosa? Seguro Bueno, eh, ni tan mal A ver, ¿cómo era, Kari? No, primero era el boli Eso era, primero era el pen Luego era la man... La man... La man... Y hace así Y esto era... Y luego era... No, con la otra, con la otra ¿Será que la mejor a ti que a mí? Ya Tú tenías que haberlo a mi lado Bueno, chicos, espero que os haya gustado Que dejéis abajo en los comentarios Más sugerencias para vídeos raros Y reaccionemos a ellos Que si no, no me suscribas Para no perderos ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!